Tenemos la transmisión. Bueno, Tarán es una transmisión accidentada, pero el Señor nos concede ponernos a tiro y comenzar. Bien, si todavía están allí y podemos comenzar con la transmisión, en este momento somos unas 20 personas las que estamos participando. Bueno, simplemente voy a compartirles entonces la presentación que hemos preparado. No sé si algunos de ustedes pudieron participar anteriormente de lo que fue el webinar que hicimos con el área de niños de la Junta Nacional de Catequesis en torno a lo que significa catequizar sin enredarnos, ¿no? Catequizar juntos sin enredarnos. En ese webinar lo que hicimos fue presentarles una dinámica de aprovechamiento de las herramientas que nos ofrece hoy la tecnología para ser aplicadas en la catequesis. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan visualizar, espero que así sea, la presentación con la que voy a compartir con ustedes este momento. Ahora hemos visto nosotros esta realidad que nos agobia, estamos en una situación muy particular como es la presentación, ¿no es cierto?, de esta realidad que nos toca vivir de la cuarentena en medio de una pandemia en la que muchas veces las situaciones que vivimos nos dieron ganas de abandonar todo y dedicarnos a otra cosa. Sin embargo, lo que nos planteamos ya en la otra ocasión era que es necesario por ahí detenernos un poco, parar la pelota, como diríamos los argentinos, y tratar de comenzar a ponernos en marcha, digamos. Frente a esto, la gran pregunta que nosotros tratamos de responder es si podemos a través de las redes y de distintas aplicaciones que nos ofrece la tecnología, ser capaces de anunciar el Evangelio, de hecho evangelizar y acompañar un proceso catequístico en todo esto. Nosotros dijimos que sí y por eso nos propusimos reconocer primero quiénes somos, porque desde quiénes somos podemos asumir esta tarea. Somos catequistas, somos evangelizadores, somos discípulos misioneros y allí vimos distintos elementos que ahora yo voy a saltear porque en total lo pueden volver a ver ustedes en la presentación que figura en este canal de YouTube del área de niños de la Junta Nacional de Catequesis como para poder volver a visualizarlo. Recordemos siempre que nuestra identidad es crucial para poder nosotros entender qué significa el abordaje de esta propuesta en este tiempo de pandemia. Porque es cierto que las tecnologías nos permiten viabilizar nuestra misión sin duda en la que está involucrada toda nuestra vida. recordemos siempre que en nuestra formación, nosotros, tanto para nosotros mismos como catequistas como para aquellos a quienes acompañamos, la formación, la capacitación, el acompañamiento tiene que tener en cuenta el ser y el saber hacer. Y frente a esto, nosotros podemos advertir que como catequistas, discípulos, misioneros podemos desarrollar o tener en cuenta todas estas cuestiones. También una de las cuestiones que voy a tener en cuenta es que sin duda la catequesis se refiere a la vida de las personas y allí vemos en un gran pantallazo que podemos acompañar a los niños en familia, la educación en la escuela, la catequesis con personas que tienen capacidades especiales, ya sean adultos, jóvenes, ancianos, la catequesis en las periferias, la catequesis con migrantes, la catequesis con situaciones de marginación como pueden ser los carcelados. Pero nuestra gran intención va a ser la de dedicarnos y prestar atención a una catequesis de iniciación a la vida cristiana con niños en familia. También en la ocasión en la que vimos aquel webinar dijimos que esto supone pensar, supone trabajar, por eso las aplicaciones que ahora vamos a tratar de visualizar, de comprender y desarrollar, tenemos que no simplemente conocerlas, sino que tenemos que a su vez ejercitarlas y pensarlas dentro de nuestro proyecto catequístico. Es decir, no es que vamos a usar aplicaciones porque son lindas, porque son útiles, porque las usan muchas personas, sino que vamos a utilizar de determinadas tecnologías, de determinadas aplicaciones para poder llevar adelante nuestro encuentro catequístico. Un encuentro catequístico que sin duda al tratarse de la iniciación cristiana tiene objetivos propios, tiene una identidad propia, tiene conocimientos que le son propios de esta etapa de iniciación, por ejemplo, a la vida cristiana y de habilidades que hay que generar en aquellos con quienes interactuamos. Me refiero a niños en familia. Esto ya lo podrán volver a ver, en todo caso, en el webinar que, vuelvo a insistir, está en el canal de YouTube del área de niños de la Junta Nacional de Catequesis. Yo avanzo porque estos temas los hemos visto, de todas maneras a ellos volveremos. Vuelvo a insistir, pensar todo esto y aplicarlo desde una metodología que es propia, una metodología que tiene como sustrato la animación de la catequesis a partir de un acontecimiento inspirador. Habitualmente diríamos que son tres pasos, ¿no? La motivación, la iluminación y la respuesta. Yo en este caso me propongo pormenorizar un poco más aquel acontecimiento y entonces reconocer la motivación, la iluminación, pero también la celebración, el compromiso y la vida en casa como momentos, pasos que tienen que tenerse en cuenta a la hora de llevar adelante nuestra metodología, de llevar adelante nuestra iniciación a la vida cristiana. En este caso, de niños en familia. Por eso, cuando nosotros pensamos la motivación, siempre la pensamos en el sentido de ponernos al lado, de provocar interrogantes, y lo hacemos generalmente a través de juegos, de diálogos, de cuentos. En esto vale la pena tener en cuenta lo que significa el encuentro invertido, es decir, la capacidad de anticipar los elementos que vamos a desarrollar en el encuentro presencial. Obviamente, no estamos proponiendo esto solo para este tiempo de pandemia o de cuarentena, de la pandemia, sino para todo el ejercicio de nuestra vida, aún después de este tiempo de pandemia, pero particularmente cómo hacemos en este tiempo de cuarentena. Allí, en aquel momento, en el webinar, yo les decía, bueno, tenemos la posibilidad de, sobre todo, manejarnos con el WhatsApp, que se ha convertido en la herramienta más útil para la comunicación y universalizada por tantas formas de llegar, de ir y de venir, de trasladar cualquier cantidad de información, ya veremos más pormenorizadamente cómo hacerlo, pero también a través de videos que podemos crear o que podemos compartir en plataformas como YouTube, o de sonidos, audios, que podemos a su vez grabar y compartir en plataformas gratuitas como SoundCloud o algunas otras más que ahora enseguida vamos a ver. También estos elementos los tenemos que tener en cuenta a la hora de la iluminación. No nos olvidemos que es proclamar la palabra, meditarla y descubrir sus repercusiones existenciales. Voy a avanzar en esto porque sobre esto en particular vamos a ir deteniéndonos. Quédense tranquilos, solo ahora lo muestro para que en todo caso lo puedan ver anticipadamente y sepan de qué voy a trabajar en particular. En cuanto al compromiso, otro de los momentos fundamentales, y junto con el compromiso también la perspectiva de desarrollar el encuentro en casa. Si todo esto es así, nos preguntamos, ¿es posible desarrollar un ejemplo concreto? Y acá es donde me voy a detener de un modo más particular. En particular digo, para que ustedes vean, tomo un ejemplo en particular. Voy a pensar en el encuentro, un encuentro de catequesis del proyecto Cainos, el encuentro número 51, donde la gran temática es Felices los que honran a sus padres y respetan a sus mayores. Obviamente el trabajo en este taller, en este encuentro, lo que se pretende es valorar y mejorar la relación familiar de los catecúmenos con su propia familia y de la familia internamente y reconocer en el respeto a los mayores un deber de caridad. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar en este encuentro, en este tiempo en que no tenemos ninguna posibilidad de reunirnos, de hacer un encuentro todos juntos? ¿Cómo haríamos para poder desarrollar este encuentro, obviamente con catecúmenos a los que ya hemos conocido de modo presencial, que hemos estado con ellos en algún tiempo? Por eso elegí un encuentro de la segunda etapa del proyecto Cainos. Y en este encuentro que tiene estos objetivos, yo sugeriría, por ejemplo, para desarrollar el momento de la motivación, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos compartir por WhatsApp un cuento, el cuento que figura allí, que es un cuento sobre una mujer, doña Rosalía. Para eso podemos crear un archivo MP3 con un programa que se llama Audacity. Lo subimos a una señal que se llama SoundCloud, allí lo tienen, después esto queda allí grabado, así que van a poder volver. Y una vez que ustedes hicieron esta tarea, pueden visualizar, yo estoy aquí, no sé si me voy a acercar un poquito más, a ver si me permiten, ahí. Y ustedes pueden ver, yo esto lo hice ayer, simplemente para poder tomar el desarrollo de este encuentro. Les comparto un cuento ensayando un ejemplo para el taller del sábado en SoundCloud. Y allí tienen un link que ustedes ven como se comparte, y simplemente la persona recibe este enlace y lo podría oír directamente en su teléfono. Pero además, como lo que queremos es no solo compartir este elemento, sino, bueno, qué repercusión, lo escucharon y qué más. Bueno, podemos hacer un formulario, una encuesta, que podríamos trabajar incluso colaborativamente entre todos los catequistas que acompañan a un grupo determinado, y armarlo, ese formulario, ese cuestionario, entre ustedes. Una vez que lo arman en el Google Forms o en el formulario de Google, acá ven, lo pueden volver ustedes también a transmitir, comparten el enlace, y con solo hacer clic sobre esta imagen, los catecúmenos y sus familias podrían tranquilamente responderlo. ¿Qué nos permitiría eso? Que hasta ahora, sin ningún tipo de encuentro presencial, en todo caso, si ustedes quieren, pueden utilizar este tipo de plataformas, como para poder interactuar con ese grupo en particular, pero aunque no hubieran podido hacerlo, podrían mandarle un mensaje de audio y de voz o de video, explicarles a través de esta aplicación de WhatsApp qué es lo que pretenden lograr con esto que están compartiendo. Pero hasta ahora, fíjense, grabamos en una aplicación que es gratuita, Audacity, que la bajamos a nuestra computadora, de modo sencillo y gratuito, seguimos los pasos, hay muchísimas, muchísimos tutoriales que se pueden visualizar, y dependerá de nuestra capacidad de búsqueda en este momento, aprovechar nosotros para hacer un tutorial, habiendo tantos, tantos en internet, con que pongan simplemente la palabra Audacity y editar este audio, les aparece cualquier cantidad de tutoriales. Bueno, con esos tutoriales que están en español, están en nuestra lengua, ustedes podrán aprender a manejarlo, pueden grabarle una voz, a la vez pueden incorporarle una música como para que puedan acompañar ese audio de voz, pueden subir o bajar la música, en fin, pueden hacer muchísimas de todas estas cuestiones. Yo podría mostrarles a través del teléfono cómo funciona, y de hecho voy a tratar de hacerlo para que lo puedan ustedes visualizar mejor. Permítanme, como estamos en vivo, estamos tratando de hacer todo esto, y yo acá estoy, ¿ven? Yo ahí les puedo mostrar que está esa misma toma que ustedes tienen allí del podcast que figura en el cuento. Si yo le hago clic al cuento, me permite ir hacia otra pantalla donde se visualiza lo que significa este cuento. Y si yo le doy simplemente enter... Yo nos presenta el cuento Doña Rosalía del libro Seguimos a Jesús, de Editorial PPC, leído por su autor, Javier Esparagita. Y ahí lo detengo. Pero, de todas maneras, lo que hice fue transmitir, disculpen que no tengo otra forma de mostrarles cómo funciona esta situación. Y lo mismo funcionaría con el formulario de Google, que teniendo una cuenta en Gmail, saben que todas esas aplicaciones son gratuitas, y lo mismo, lo pueden compartir. ¿De qué manera les sirve a ustedes? Porque en la medida en que los catecúmenos o sus familias vayan respondiendo este formulario, pueden ustedes tener anticipadamente al encuentro que podrán prever en alguno de estos pasos para interactuar cara a cara, por supuesto, a través de esta plataforma, podrán ustedes tener las respuestas a estas consultas o estas preguntas que ustedes le hicieron para internalizar el contenido del cuento. Puede ser este y pueden ser muchísimos otros que ustedes crean conveniente crear. Puede ser que a lo mejor no les sirva el cuento, sino que prefieran entonces plantear un video. Bueno, buscarán ese video, lo grabarán con el mensaje de video en el mismo WhatsApp, se los permite, y ustedes lo grabarán y lo transmitirán. Tengan en cuenta que todos estos elementos nunca deberían superar los tres minutos, cuatro como mucho, porque es la capacidad que tiene la gente para poder recibir este tipo de propuestas. No va a estar 20 minutos viendo el mensaje que uno le mandó, sino que cuatro minutos como mucho, tres, cuatro minutos, es lo que habitualmente se puede mantener, se puede tener en cuenta. Una vez que ustedes compartieron esto, entonces tienen la capacidad de recibir cómo lo han acogido esto. Yo había pensado una dinámica para proponerles ahora, interactuando con ustedes, pero me doy cuenta que no voy a poder desarrollarlo. En todo caso, si al final nos queda un poco de tiempo, lo podemos tratar de ver. Además de la motivación, ¿qué otras propuestas podríamos tener en cuenta para el momento de la iluminación? Bueno, miren, para el momento de la iluminación podríamos tranquilamente copiar lo mismo, podríamos hacer en WhatsApp, copiar el texto bíblico y trasladárselo como un mensaje de texto para que las personas lo vean y lo proclamen. Podríamos grabárselo, la proclamación del texto de la palabra de Dios como para compartirlo a lo largo del encuentro con todo el grupo de WhatsApp de catequesis. Podríamos también crear un PDF que lo podemos editar, podemos ponerle imágenes, podemos aprovecharlo para, bueno, distintas actividades y distintas propuestas y lo podemos subir a una plataforma que se llama Calameo que lo que hace es generar una revista de tipo digital. ¿Qué significa esto? Que ustedes podrían tranquilamente, vieron que el gran problema es cómo hago para editar un texto, ¿no es cierto? Bueno, de repente ustedes publican cuatro páginas en un PDF donde ponen el texto de la palabra de Dios, le ponen un dibujo, le ponen a su vez algunas preguntas para pensar la reflexión desde la palabra de Dios y hasta pueden sumarle alguna reflexión de ustedes o alguna reflexión del Papa o alguna catequesis que quieren compartir y entonces allí tienen un texto largo, cuatro páginas, pónganle que ustedes tienen cuatro páginas de texto. Bueno, esas cuatro páginas de texto cuando las suben a este sitio que se llama Calameo, por ejemplo, que tiene todo en español y lo pueden ustedes visualizar con toda tranquilidad y lo pueden buscar, simplemente van a tener que subir el texto en PDF muchísimo mejor, en PDF lo suben y automáticamente cuando lo quieran visualizar lo va a editar como una revista, es decir, página uno, página dos, página tres, página cuatro, las van corriendo con el dedo y la pueden visualizar en su propio teléfono. Por lo tanto, compartiendo el link por el, compartiendo, digo, el link por el WhatsApp, pueden ustedes ver a esta revista con la reflexión y la misma palabra. Yo aquí les muestro un ejemplo, lo que hice fue hacer una captura de pantalla de mi propio teléfono como para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Ven? Allí tienen la página uno y obviamente hay imagen para reflexionar, aquí iría con esto, pero bueno, es la hojita del domingo de San Pablo y creo que es de Chile, bastaría con que uno vaya corriendo estas páginas y va trabajando con este material. también podríamos nosotros crear un video, si ustedes buscan en internet, en YouTube, hay muchas veces infinidad de personas que leen la palabra de Dios y la comparten, hay textos ya leídos, pero si no, lo pueden hacer ustedes mismos, se graban leyendo el texto de la palabra de Dios y lo comparten con sus catecúmenos, con su familia. Pueden a su vez supongamos que bueno, la reflexión de la palabra, no solo el texto de la palabra, sino compartir la reflexión misma de la palabra. Muy bien, hasta ahora, fíjense, tanto en la motivación como en el momento de la iluminación, podríamos llegar a desarrollarlo interactuando como lo estoy haciendo yo ahora con ustedes, pero con estas tecnologías que nos permiten visualizar a la distancia, por supuesto, estos elementos del encuentro catequístico. ¿Cómo podríamos desarrollar el momento de la celebración? Otra vez, fíjense, podemos compartir por WhatsApp la misma celebración, sea porque nosotros la creamos y la convertimos en un archivo MP4, hoy todas las computadoras, las notebook, los teléfonos inteligentes, las tabletas, nos ofrecen la posibilidad para sacar una foto, pero dentro del que te permite sacar una foto hay un clic para que podamos grabar, grabar un video, bueno, podríamos grabar un video y ese video que grabamos se convierte en un archivo MP4, ese archivo MP4 o cualquier archivo de video lo podemos subir al canal de YouTube y con ese canal de YouTube ya nos permite compartirlo, de hecho, los que somos usuarios de WhatsApp seguramente hemos recibido pero cualquier cantidad de videos, bueno, acá en este caso hasta podemos hacer una celebración en la que participar de distintas maneras o invitar a la participación o promover la participación o generar la participación aunque más no sea a la distancia podemos incluso así como veíamos antes de compartir un vínculo en un documento colaborativo para que agreguen o respondan una consulta una encuesta un formulario podemos también crear un documento colaborativo en el que pudieran ellos escribir las intenciones para que las podamos leer incluso de modo sincrónico lo que tiene esta aplicación por ejemplo del Google Doc es que si todos estamos si todos estamos conectados en el mismo momento podemos participar en el mismo momento con nuestras intenciones colocando nuestras nuestros deseos nuestras propuestas nuestras inquietudes y de esa manera teniendo esta celebración sincrónica tal vez conectarnos en un momento determinado en una plataforma en común sea esta sea Zoom sea Jitsi Google Meet la que sea y poder entonces desarrollar ese momento de celebración todos juntos les puse como les compartí yo a las catequistas en un momento determinado una un video con el link simplemente como para que haciéndole click allí pueden desarrollar y ver en el propio teléfono ese momento de celebración compartido cuando queremos estimular el compromiso como una forma de respuesta frente a la palabra de Dios también podemos hacer que ese compromiso se desarrolle a través del WhatsApp piensen ustedes que en el WhatsApp podemos compartir muchísimos mensajes de voz muy bien una vez que hemos hecho este encuentro que lo hemos pensado que lo hemos compartido podríamos animarlos obviamente no podemos pensar que todos estos pasos se vayan dando de tal manera simultáneamente como lo haríamos en un encuentro presencial esto implica que tengamos que ir desarrollándolos en momentos sincrónicamente diferentes ¿no? entonces podríamos generar un día el momento de la motivación otro día el momento de la iluminación otro día el momento de la celebración otro día otro momento el momento del compromiso ¿y cómo podríamos hacer? pues estimular con una consigna en particular que podría ser grabada visualizada etcétera y que entonces tanto los niños como sus padres niños niñas ¿no? los padres podrían en todo caso compartirlo en ese mismo grupo que nosotros tenemos para que ellos puedan como ir sugiriendo distinto tipo de compromisos en función de lo que han reflexionado y han reconocido desde la palabra de Dios y han celebrado compromisos con los cuales ellos puedan ir como transformando su propia existencia y a la vez puedan animar a los demás a que también lo hagamos y que oyendo de qué manera cada uno nos vamos comprometiendo podemos incluso revisar ¿no? cómo nos ha ido en esos compromisos que hemos planteado incluso podemos hasta tratar de acordar algún compromiso en particular yo acá les muestro a modo solo de ejemplo cómo he procurado a través de un mensaje de voz animar a las catequistas a formular un compromiso y allí pueden visualizar cómo se comparten esos audios simplemente entre el mismo grupo tanto con el Google Doc o como el mismo Whatsapp tranquilamente se puede hasta acordar un compromiso grupal finalmente ¿qué podríamos esperar del desarrollo en casa? ¿podríamos tratar de animar a que se haga algo más? pues sí podríamos pedir incluso que compartan por Whatsapp una imagen de lo que han estado celebrando de lo que han realizado en el compromiso teniendo en cuenta que en este encuentro en particular que hemos tomado como ejemplo lo que se pretendía era favorecer el vínculo familiar pues bueno podríamos pensar en que cada uno haga una celebración en la que se comparta algún regalo para expresar la caridad entre los miembros de la familia etcétera digamos son muchísimas posibilidades que nos podríamos dar como para alentarnos en esta tarea en este desafío de compartir lo que significa la aplicación de esta de este de estas aplicaciones perdonen que lo diga de esta manera ahora entonces trato de visualizar disculpen que estoy yendo y viniendo pero los que ahora veo los whatsapp los perdonen los chats con la computadora perfecto Fabián hola desde Vigiawai como hacemos en youtube si queremos ponerle música a un video y que la plataforma no lo rechace muy bien mira Gabriela si entiendo bien Gabriela la posibilidad de editar un un video depende de la capacidad que tengan las distintas aplicaciones que ustedes pueden utilizar digamos yo conozco una aplicación que funciona en el sistema de mac que se llama imuvi y que posibilita que yo a la vez pueda generar primero el archivo mp4 con estas alternativas que ustedes pueden plantear y manejar como son las me distraje porque vi una respuesta de Jorge Truco son las distintas aplicaciones depende cómo se puedan editar si vos sos la que tiene autoría sobre ese video entonces podés editarlo podés hacerlo de todas las maneras que creas posible y podés subirlo al canal de youtube youtube no 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 cierra no digamos no prohíbe que uno pueda subir distinto tipo de transmisiones de distintas versiones en la medida que esos videos no tengan crédito de otros es decir no se puede hacer que se suba otro otro encuentro cuál es la plataforma más conveniente y accesible para los encuentros virtuales zoom google meet en realidad miren estamos usando esta cisco webex cualquier plataforma cualquier plataforma es accesible lo que tenemos que reconocer es que cuanto más la usamos más nos resulta factible no nos nos permite ser más amigables cualquiera de esas plataformas con la que ustedes se sientan más familiarizados es la que termina siendo mejor porque en la medida en que uno va desarrollando este tipo de encuentros es que le va encontrando las riquezas que todas estas plataformas van teniendo en mi experiencia personal ya con todo este ciento veintipico días de la cuarentena tenemos que reconocer que hemos ensayado con muchísimas y cada una tiene algo que les propio algo que es muy útil así que permítanme que les diga no recomiendo ninguna en particular aunque las recomiendo todas en particular cada una tiene algo de ventaja algo de bueno y así sucesivamente bien algo que me interesaría bueno mirá están desde la diócesis de Uruguay Melo o Merlo no sé bien cuál es la diócesis pero bueno bienvenidos también desde la República del Uruguay simplemente quisiera como ir redondeando lo que hemos planteado a lo largo de esta presentación que si bien es cierto que yo he tratado de pensar y de proponer distintas aplicaciones para los diferentes momentos que uno puede visualizar o lo que podríamos comprender como momentos de los encuentros de catequesis estos cinco pasos a los cuales yo me refería por favor tengamos en cuenta que esto es excepcional en el encuentro que nosotros podamos desarrollar de catequesis cualquiera de estos elementos de estas tecnologías las podemos usar también en el encuentro presencial pero por supuesto que va a ser como circunstancias diferentes momentos diferentes con los cuales tenemos que aprender a interactuar sin duda que cada uno de nosotros tiene que hacerlo y compartirlo más allá de este tiempo de pandemia este tiempo de pandemia es un tiempo excepcional y por lo tanto implica para nosotros actitudes y respuestas excepcionales ¿se puede desarrollar todo un encuentro de esta manera? sí como les decía recién no sincrónicamente como lo desarrollaríamos en dos horas por ahí que tenemos de un encuentro de catequesis presencial en nuestras comunidades en nuestra capilla en nuestro centro parroquial en la escuela pero sí pensarlo como momentos que podamos desarrollar a lo largo de varias jornadas de tal manera que estas interacciones nos permitan ir y venir esperar la respuesta y volver a madurarla piensen ustedes cuánto se nos acumula tantas veces a nosotros en los whatsapp en estos días entonces no pretendamos que de repente una persona pueda estar todo el tiempo que estaría frente a un encuentro de catequesis desarrollándolo de esta manera por eso incluso miren cómo se han pensado estas jornadas de animación y formación se han pensado de tal manera que no excedan la capacidad ni siquiera la dinámica nuestra para estar frente a la pantalla hoy por hoy estar más de 40 50 minutos frente a la pantalla con una persona que me está hablando y que yo puedo intervenir simplemente por ahí por la plataforma haciendo una consulta o escribiendo un chat bueno miren es así no hay que excederse en los tiempos en este caso yo podría habilitar y de hecho ahora enseguida lo voy a hacer por si alguno quiere preguntar algo de viva voz de tal manera que somos unos 38 en esta pantalla y la verdad que en el canal no podría decirles porque no no puedo tenerlo abierto a la vez que tengo este momento de compartida con ustedes de todas maneras simplemente les les iría diciendo como para ir cerrando este momento que muchas gracias padre Jorge me advierte que son como 60 personas que están en el YouTube así que tranquilamente podríamos decir que en este momento hay cerca de 100 personas que estamos participando de este encuentro se imaginan ustedes que 100 personas queriendo hacer una pregunta en este momento sería casi imposible de todas maneras todo esto que hemos dicho queda grabado a través del canal del área de niños de YouTube allí lo van a poder volver a visualizar podrán volver a reencontrarse y si no pueden allí plantear preguntas cuestionamientos como para poder aplicarlos en los desafíos que cada uno de ustedes tiene en la catequesis cotidiana los escucho los veo por chat por si alguno tiene alguna consulta alguna pregunta muy bien no logro verlo al padre de truco pero sé que está ahí si querés decirnos algo tenés el micrófono abierto lo has cerrado bueno ahora estoy ah bien si querés una alegría compartir con todo y digo por ahí a veces los que somos menos instruidos en esto de tantas plataformas y posibilidades que vos nos presentas algunos medios novatos como a mí nos asustan pero yo creo que la consigna es empecemos con algo porque si no vemos tantas canales tantas posibilidades no hacemos nada empecemos con algo y esto como nos han trateado es bastante simple para que vamos empezando con esto sí tal cual no se trata de asustarse en esto hay que para mí la clave de todas las imágenes que vimos es esta en la cual estaba el muchacho mirando para arriba y pensando a ver cómo hacer para unir las distintas situaciones yo creo que hay muchísimas formas de participar y de pensar el encuentro y que estos momentos para desarrollarlo cada uno de nosotros puede sin duda llevarlo adelante sin ningún tipo de no sé cómo decir de preocupación hay que simplemente animarse de qué manera podríamos recolectar las devoluciones de los catecúmeros para el próximo encuentro bueno muy bien no sé acá es Nicolás Nicolás Cáceres el que pregunta mirá si se utiliza como yo les proponía en las filminas anteriores el por ejemplo el formulario de Google o un archivo de Google lo que hace es darles la posibilidad de darle la posibilidad de recolectar en un documento común todos esos aportes si ustedes ensayan por ahí convendría hacerlo con gente conocida primero para ver cómo funciona y entonces ustedes crean un formulario comparten ese vínculo no se inventen dos o tres preguntas que la gente pueda responder hay preguntas que se pueden responder como un texto largo como un texto corto con múltiples opciones etcétera depende lo que queramos nosotros consultar o averiguar y entonces nosotros podemos desarrollar ese tipo de encuentros podemos implementar soy Nazarena pregunta podemos implementar el powerpoint si yo acabo de compartir con ustedes un archivo que se llama prezi una aplicación que se llama prezi pero también podemos hacerlo powerpoint la ventaja del powerpoint es que no necesita conexión a internet mientras que este prezi si necesita la conexión a internet el powerpoint lo puedo compartir y al compartir la pantalla tranquilamente puedo a su vez digamos puedo compartirla con los demás de tal manera que entonces ustedes pueden aplicarlo como un modo de presentar el tema podrían presentar la reflexión que han abordado en el bien que hubieran abordado en el tema en cuanto al el aporte de no desarrollarlo sincrónicamente tengámoslo en cuenta que estamos hablando de una situación excepcional como la que estamos viviendo entonces me parece importante bien podés aclarar me dice Daniela podés aclarar la dirección de YouTube donde encontrar la presentación sí como no el área de niños de la junta nacional de catequesis de todas maneras si ustedes van al isca al sitio del isca isca.org punto ar allí van a encontrar todas las los videos de todas estas presentaciones aún de aquellas que por ahí ahora no se pudieron transmitir en vivo y que por algún motivo hubo que haberlas grabado así que miren la tecnología es maravillosa y si internet funciona mucho mejor pero aún así con que no funcione tenemos que descubrir alternativas para no quedarnos paralizados aquí hemos logrado que por ahí esto pudiera ser retransmitido pero veremos me acaban de plantear por otro medio que es el whatsapp que tengo activo acá visualmente que va a pasar con los chicos que no pueden tomar la comunión como animarlos y estimularlos bueno miren es una ocasión maravillosa primero ninguno de nosotros sabe cómo va a ser la dimensión sacramental ¿no? porque hay distintas provincias distintos lugares me imagino yo en Uruguay tienen una dinámica diferente de trato por todo como se ha desarrollado allí la pandemia del coronavirus primera cuestión cada lugar tendrá que ver cómo desarrollarlo pero es una ocasión fabulosa para poder descubrir que la catequesis va más allá de la recepción de los sacramentos no hacemos la catequesis porque queremos recibir sacramentos sino porque queremos acompañar la vida de fe de las personas en la conferencia o en la disertación que nos daba a las nueve de la mañana Verónica Talamé insistía justamente que este tiempo ha sido un tiempo extraordinariamente fabuloso para poder reconocer cómo Dios es Dios en nuestra vida y por lo tanto será purificada nuestra nuestra tarea nuestra misión como catequistas para recordar que estamos llamados a acompañar la catequesis de aquellos a quienes son los que participan intentando construir nuevos puentes si tal cual Gabriela de lo que se trata es justamente de eso y es lo que intentamos tratar pregunta Liliana trasladando una de las preguntas que aparecen en el canal de YouTube si se puede armar para interactuar con los chicos durante la semana miren vuelvo a repetir tenemos que aprovechar para desarrollar este tipo de encuentros todos los recursos que se nos ocurran porque de hecho me parece digo tenemos que aprender a descubrir y reconocer que la catequesis no es solamente un momento en particular de nuestra vida sino que acompaña todo lo que hacemos todo lo que hacemos entonces en ese sentido pues prestarle más atención a toda esta dinámica y a esta posibilidad no acotarlo a un momento exclusivo sino aprovechar a lo largo de todos los días pero de un modo sistemático es decir los lunes aprovechar para tal cosa los martes para tal otra los jueves dependerá de cómo ustedes programen ese tipo de encuentro no dejar cualquier cosa para cualquier momento sino tal vez sistematizarlo a lo largo de la semana para que tanto los chicos como sus familias su padre su madre con aquellos con quienes comparte la vida puedan saber de qué se trata y cuando digo de los niños piénsenlo si son catequistas adultos para acompañar a los adultos si son catequistas de jóvenes para acompañar a los jóvenes con los distintos recursos que cada uno de ustedes tiene sí es cierto muchos plantean que los chicos están cansados de tanta tecnología pues miren frente a eso nada de digamos lo que tenemos que buscar es que sea el encuentro de catequesis un encuentro absolutamente bueno agradable y sobre todo un encuentro que atraiga los corazones no que los repela por eso es muy importante no saturar con esta presencia y teniendo en cuenta eso yo sé que empezamos siete minutos más tarde o un poco más y por lo cual les vuelvo a pedir disculpas pero siendo las doce y ya habiéndonos pasado el tiempo límite a mí también me gustaría como ir recortando y terminando nuestro encuentro para compartir con ustedes estamos usando Zoom nos dice Jorge y muchas muchos otros perdón ah no Daniela y como decís con dinamismo juegos e interactivo bueno muchas gracias como dice el padre Jorge por allí muchísimas gracias a todos yo los voy a ir despidiendo para ir cerrando entonces este encuentro que hemos tenido y desde ya bueno muchas gracias a ustedes recuerden que a las dos de la tarde están los otros talleres en los cuales pueden encontrar toda su dinámica y participación en la página del ISCA isca.org punto ar y allí participar de las distintas maneras que podemos hacer hasta la próxima si Dios quiere que tengan una excelente jornada de las